play hace una tienda muy conocida ha listado el precio de playstation 5 como podemos ver aquí y lo ha puesto por casi 700 dólares el precio de playstation 5 sería una locura total como ven aquí pues el que nos ha dado la noticia es wario 64 de donde viene todo esto y pues 700 dólares para la playstation 5 ustedes qué piensan creen que este va a ser el precio de la playstation 5 700 dólares esta es la con disco no si la con disco aquí está y pues aquí tenemos el precio 700 dólares entonces la sin disco cuánto estará 600 y 550 dólares podría ser el precio pero pues esto es carito es carito con este precio no creo que yo logre comprar la de salida lo dudo muchísimo muchísimo es un precio bastante elevado tal vez sea un precio al azar como ya han colocado en amazon recordemos que pues en días anteriores colocaron pues listaron en la consola de playstation con 2 terabytes y ojo con eso ojo han listado una con un terabyte y otra con 2 terabytes esa de 2 terabytes podría ser sin ir lejos la old digital edition la playstation 5 sin lector así que pues todas esas filtraciones y eran precios más o menos como éste acercándose así que no difiere mucho de este precio que estamos viendo en pues en esta web de playstation asia y ahorita la voy a verificar si sigue ahí para pues comprobarlo junto con ustedes ok ahí está y ahí está amigos entonces el precio estamos verificando en playstation asia y lo podemos ver ahí correctamente sigue en el precio de 700 dólares la playstation 5 amigos entonces sigue el precio y tenemos también otros precios aquí el controlador tenemos a 79 99 el dual sense por separado 79 99 y pues la consola sigue pues manteniendo eso de 700 ya se puede añadir al carrito se puede ya preordenar uff imaginen que este sea el precio de la playstation 5 es que realmente va a ser pues muy bonita pero va a ser muy muy cara muy muy cara 700 dólares y seguramente la old digital edition seraps unos 600 no creo que baje más 550 uff es que es carísimo es carísimo amigos carísimo carísimo entonces el precio de playstation 5 que pues se ha listado en playstation pues en playstation en play playstation 5 que pues se ha listado en 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 playstation 5 que 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 se ha list